Bienvenidos Estilógratas, este es su canal de Estilocracia donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hoy hablaremos de un cuadro de Rubens, el martirio de San Andrés explicado por Don Fernando Checa, quien fuera director del Museo del Prado. Por favor, ve este nuevo video de cliché. Es muy pertinente para estos días de cuarentena que deseamos tener una mejor relación con los demás. No se lo pierdan y suscríbanse a su canal y hasta la próxima Estilócrata. Muchas gracias.